que dice racita este solamente para comentarles que este es nuestro blog número uno así para que hagan share support ahí para que hagan subscribe para que hagan like el video y para que hagan share el video y todo vamos a comenzar el blog y vamos a comenzar a post los lunes y los viernes so Monday and Friday we're gonna start posting así para que estén muy atentos vamos a tener muchas cosas vamos a tener giveaways vamos a tener special discount codes porque si no saben tenemos una página de internet que se llama alfawesternware.com tenemos muchas muchas botas ahí para que para que ya tengo que quedar para que vayan y si en caso necesitan unas botitas la verdad que más baratas no van a encontrar este tenemos botas de este 39 39 dólar hasta la máscara es de 79 así para que vamos a hacer una special discount code en este video como es nuestro first blog so en la compra de 100 dólares o más se le va a rebajar 20 dólares y el discount code va a estar aquí ahí lo va a poner Jonah ahí mero va a estar el discount code así para que usen ese discount code en el checkout y se le va a rebajar 20 dólares por cada 100 dólares que compres o si compra 100 dólares se le rebaja 20 dólares si le compra 200 se le rebaja 40 dólares así para que también estén muy atentos para eso este esta es la bodega vamos ahorita a a ver qué están haciendo estos chavos porque se chiflan de repente estos chavos son los envíos que van a enviar hoy y como le digo muchas gracias a todos que nos apoyan ahí en alfa-watcher.com y como les digo por cada 100 dólares se le va a rebajar 20 dólares aquí con esta con esta discount code para que le pongan cuando ya van a pagar pongan esta este código y se la va a rebajar 100 dólares a los 200 dólares por cada 100 dólares que gaste vamos a seguir como uno por uno como te llamas tú y la de la cámara con el tema gilberto gilberto como te dicen alias el broca alias el broco porque te dicen broca por el cabello y qué hace aquí sacar todo el jale sacar todo el jale todo 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 a ver si les dejo algo para que para para el que pues tengan con que trabajar verdad para que comer porque tú todo te acabas todo 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 te acabas en ratitos oye pero ahorita pero tú quieres antes eres puras órdenes tú ah sí yo entré así directo pues o sea ya palanca oye y qué quieres hacer aparte de órdenes jalar jalar o de volante acaba de jale tú entonces o sea tú eres muy rápido para todo esto está yendo y algo más que le quieras decir a la cámara quedele 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 a mi esposa que me eche lonche porque anda aquí de 6 a 6 y no me echa pero si te plancha por lo menos no ni eso era ah pero algo más algo más que le eche lonche y que más no pues ahí una frutita una frutita ya está ya dijo la esposa de broco para que a la cámara como se llama usted Elena Elena y que hace aquí usted Elena? o soy recibiendo la mercancía y mandando mercancía por las tiendas mami Elena le dijimos mami Elena porque nos echa lonche ya que nuestra esposa no nos echa lonche jajaja una indirecta bien directa para mi esposa jajaja 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 no lo van a subir los lunes y los viernes porque vas a ser un subscriber o no? si vas a ver todos los videos voy a firmar botas jajaja jajaja mira Irvin que te pase el pipeline mira Irvin le te he preguntado a todos esto como te llamas? dile a la cámara ah Irvin Irvin? Irvin y que haces aquí Irvin tu? órdenes a la madre va echate la mano wey soy nuevo en las órdenes eres nuevo en las órdenes cuando empezaste? ayer te sientes orgulloso antes de hacer órdenes que estabas haciendo? la bodega bodega entonces ya subiste el nivel ya y hazle cuenta ya ahorita ya casi llegando patrón casi dice que que primero de bodeguero se fue para órdenes y ya para el próximo vas para la security Siquiri vas para Siquiri y ya para la otra vas para Siquiri y de Siquiri que sigue? vaya jefe ya jefe dueño manager le estoy preguntando a todos estos dile a la cámara tu nombre Erick Gallarda y como te dicen? Pepe o pescadito o pescadito porque te dicen pescadito? no se no sabes? entonces que haces tu aqui? tu pescadito en las mañanas vengo a trabajar hacer órdenes bien jale es bien jale pero Broco dice que es mas jale que tu es cierto? no hay pruebas toda esta es tuya? todas estas son tuyas? todas estas son mías? todas estas son mías? hay esta chida de testigo y yo soy el que hace mas ordenes que es mi tryhard dice que es mi tryhard pero yo se jale el jale 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 irving tu es tu jale irving no yo no vas a hacer 5 irving no estas son riendo así no vas a llegar a Siquiri no a Siquiri a Siquiri dijo dijo que primón comenzó de bodeguero y luego y alfa las ordenes dice que gracias a dios por la oportunidad y luego dice que el proximo paso es Siquiri que hace el Siquiri de alfa Siquiri de alfa? si en la tienda a ver la camara como te llaman? Alexis Muñiz Alexis Muñiz y como te dicen? el patrón el patrón le dicen el patrón y que haces aqui tu Alexis? que la bodega este del 100 que sea el manager y quien se y que todes haciendo su work tu eres el manager? si el manager y como te dicen? como dicen lo que te dicen? el patrón el patrón? porque te dicen popito? que me parezca a los lonches popos a los lonches popos? te parecen a los lonches popos? mira la camara como te llaman? Jesús Mercado Jesús Mercado y como te dicen? el chuy el chuy el tacuache el tacuache gaviota como? gaviota gaviota? si bueno eso y que haces aqui en la bodega tu bro? yo aqui les mando ordenes a los a los trabajadores las ordenes que entran las que se tienen que hacer las que se tienen que enviar es mi ocupacion mandarles las ordenes para que las hagan si no salen las botas o algo lo x si si tu no las mandas pues no va a haber halle para ellos no ellos dependen de ti si tu no las mandas ordenes pues no hay halle para ellos algo asi algo asi este algo que le quieres decir a la camara? que sigan que sigan encargando mas botas para que siga habiendo halle $20 a cada $100 a cada $100 aquí que mas? nadie me quede de trabajo ni nada y como le digo no todo lo que entra se viene aqui a mi o a mi familia o sea cada quien tiene su propia familia el tiene una troca yo te tengo que seguir metiendole cosas a la troca a la troquita porque ya sabes que le gusta mucho como las trocas chaparritas y todo eso Hay que andar tacoachando Así es, así es, así es Todo lo que entra, no nos imagina nosotros Se reparte para todos los empleados Y hasta para atrás para ustedes Porque la verdad que, como en el otro video Que vamos a hacer, si Dios quiere Vamos a regalar botas, vamos a ir al centro Enséñale tus mecates Enséñale tus mecates Tus mecates dicen Estaba falta, falta Estaba falta, está falta So be sure to subscribe Alfa Westernwear, este es nuestro primer vlog Estamos un poquito como, no sabemos que hacer Verdad, porque es el primero, pues ya para la segunda Vamos a agarrar Cayo, y nada nos va a parar Vamos a dar regalos A toda, a Lareo ¿Va a ver giveaways? Va a ver giveaways Este, aquí en Lareo, vamos a lanzar Para McAllen, también para hacer Para hacer regalos, para San Antonio ¿Para qué más? Un aumento Un aumento Ya está pidiendo mucho Ya está pidiendo mucho No, no es suficiente lo que te pagamos aquí ¿O qué bro? No, no, te voy a pedir que te voy a pagar No, por favor Voy a agarrar tus papas, para sacarlo ¿Te compraste? No So, el es el hijo de Mami Elena Le dije Mami Elena, porque Nos echan lonche, verdad? Porque las toxicas no nos echan lonche Ni planche, ni nada, pero pues ¿Qué le hacemos verdad? So, dile a la cámara Que haces aquí en la tienda tu Yo vende por online Este, vende lo que es, este, botes de niño Botes de caballero, de mujer Lo que es por teléfono o por Paypal Y, por si en caso Quieren ordenar Pues el está bien pila siempre Tu número, para que te hablen El celular es 956237 Ahhhh No, me feliz Es 9562370778 Ah, es que en español no te lo sabes, pero en inglés sí ¿Verdad? 9562370778 Es para el Pipe, este El le puede enseñar todo lo que hay en la tienda Le puede ofrecer lo que hay en la bodega Y se la mandas de volando Le mandas el número de guía, de volando Y algo que le quieras decir a la cámara antes de irnos No, pues nada más por el apoyo, muchas gracias Muchas gracias por el apoyo y que sigan comprando en Azogostingway.com Dile a la cámara con temas Alma González Alma González y que haces aquí tu Alma Exchanges, customer service Son muchos, pero pues ahí andas Muchos sí Si verdad, pero ahí andas, echándole ganas Si en caso no le conteste al customer service Es porque Alma está en el celular Segundo número para hablar Para cualquier pregunta que quiera customer service 956-269-4402 956-269-4402 Todo lo que sea customer service Un número de guía, un tracking number Si en caso ordenó Y tal se lo manda El vendedor Que se lo ocupó o algo Alma puede ayudar con eso Y de cambios también Haces todo verdad Un poquito de todo Todo Hasta venden Hasta venden El vendedor 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 ¿Y ahora el ejemplo Cómo se llama? Claudia ¿Claudia qué? Martínez Y Claudia ¿Usted qué hace aquí en la tienda? Soy la cajera La cajera Que todo queda del cien verdad? Nada jugas Nada Nada ¿Y cómo ve la tienda? ¿Si está bien o no? O sea los precios y todo eso En ninguna parte van a encontrar los precios Sobre todo la calidad No la van a encontrar Así es Porque muchas partes también venden baratas Pero pues La calidad Aquí no cabe El barato sale caro Aquí no queda Así es Aquí es barato Con calidad So dile a la cámara ¿Cómo te llamas bro? Me llamo Juan del Barado Juan del Barado Si ¿Y cómo? Pues Juan te dicen Juan ¿Verdad? O Diego Drake Dile a la cámara ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan del Barado ¡Ah la madre! ¿Sabes? ¿A qué te digas aquí en el barato? Bueno aquí lo que he oído Pues es básicamente Sacar levos Los levos Pues básicamente yo me encargo de que Las botas lleguen a donde Lleguen a donde O sea Poner las edges bien Y todo eso para que no haya fugas Este Porque hay mucha gente que piensa que It's too good to be true Que dicen sabes que Me han metido en También barata las botas No las mandan Pero pues si mandamos ¿Verdad? No si Todos los días Todo el día estamos haciendo algo Es más hasta Le hablamos a la gente Para asegurar que esté Bien la dirección Bien la dirección Bien la dirección O sea si en caso hay como una fuguita ahí Que no les salga la dirección o algo Juan les habla Este Que a ver si todo está bien y todo eso Y que más pues vamos a Ya vino el correo O sea A ver cuántas alcanzan a ir ¿Tu crees que quepan tú Chuy? No ¿Verdad? Para otro camion No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.